El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, dio a conocer los resultados del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal y del Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal del 2023, programas estadísticos que ofrecen información sobre la gestión y el desempeño de cada Fiscalía General de la República y de las Procuradurías Generales de Justicia o de las Fiscalías Generales de cada entidad federativa. Los resultados dejan ver los números de expedientes a nivel nacional con un total de 194.749 carpetas, de las cuales 189.239 corresponden a adultos y 5.510 corresponden a adolescentes. En este orden de ideas, Durango ocupa el último lugar nacional con 1.555 expedientes en materia penal y de justicia, de los cuales 1.510 corresponden a adultos y el resto, 45, son de adolescentes. Durango, como entidad federativa, ocupa el onceavo lugar nacional con 45 expedientes en materia penal y de justicia para adolescentes, abiertos por los órganos o unidades administrativas encargadas de los mecanismos alternativos de solución de controversias de la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado. Vale la pena mencionar que los principales delitos registrados en las averiguaciones previas, investigaciones y carpetas de investigación abiertas por las Fiscalías Generales del Estado son robo, violencia familiar, lesiones, daño a la propiedad, amenazas, delitos contra la salud relacionados a narcóticos, fraude, homicidio, abuso sexual y el abuso de confianza. Con imágenes de José Quiroga, para Notigram TV, Arim García.